Hola niños y niñas, mi nombre es Sonia Escolano y soy directora de cine y artista muse de cine y audiovisual. Os propongo un reto muy divertido que os lo explico a continuación. Así que mucha suerte y hasta ahora. Seguro que puedes repetir de memoria muchas de estas míticas frases. ¿Te atreves a intentarlo? Titi, mi casa, teléfono. ¡Buenos días princesa! ¡Oye rey del mundo! ¡Ven conmigo! ¡Hakuna Matata! ¿Qué? ¡Hakuna Matata! O sea, no te angusties. ¿Qué es un actor? Un actor es la persona que representa un papel en el teatro, en la televisión, en la radio o en el cine. En especial si se dedica a ello profesionalmente. El nombre femenino es actriz. ¿Aceptas el reto? Elige una frase de cualquier personaje y película que te guste. Memorízalo. ¿Puedes maquillarte o disfrazarte como tu personaje favorito? Mamá o papá te grabarán con una tablet, cámara o móvil. Lo enviamos a la fundación Yehudi Menuhi. Aquí tenéis el email donde vuestros papás tienen que enviarlo. Esperamos el montaje con todos los vídeos. Aquí tenéis un ejemplo de una alumna de sexto de primaria del colegio Ramón y Cajal de Ceuta. ¡Piartad un locomotor! Hogwarts ha sido amenazada. ¡Guardad sus lindes! ¡Protegednos! ¡Cumplid vuestro deber para con la escuela! ¡Que vamos a irnos a este conjuro! Bueno, pues como ya habéis podido ver, el reto es muy divertido, lo podéis hacer genial. Y yo me encargaré de hacer un montaje con todos los vídeos de todos los niños y niñas de España para que lo podáis ver. Siempre contar con la ayuda de papá, mamá, hermanos o abuelitos para que sea una actividad en familia. Así que nos vemos en el próximo vídeo donde os enseñaré a montar, editar vuestras propias películas.